Sol Pérez está de novia. ¿Usted está de novia, Sol Pérez? ¿Quién es? Contale, contale. Vamos, decí la verdad. ¿Con quién? Le voy a sacar el micrófono porque este pibe es un zarpado. Un zarpado, dale. No, con nadie. ¿Está saliendo? ¿Conoció algún chico? Con nadie, nadie. ¿Conoció alguien en Brasil, no? No, en Brasil no. No, no, aparte que quedó muy lejos. ¿Con quién fue a comer? Un chico que haya ido a comer en el último tiempo. ¿Quién te está soplando a este pibe? Que diga la verdad, Marcelo. ¡Queremos saber, Sol! ¿Con quién fue a comer este? Yo tengo datos. Fui a comer con mucha gente. ¿Pero un chico con el que haya ido? Con nadie. ¿Con quién? ¿Usted sabe con quién? No, no sé con quién, pero fue a cenar a la casa. ¿A la casa? ¡Upa! Mentira. ¿Qué hombre le invitó a comer a la casa? No a su casa, a la casa. ¿Qué hombre? Desconozco. Y a cenar encima. Bueno, señores, vamos a ver. Atención. Se tiene que correr porque se van a mover todos por acá.